Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas noches, buenos días a la hora que ustedes me estén mirando. Bienvenido y pásenle adelante mis queridos amigos. Muchas gracias por siempre estar aquí. Les agradezco de todo corazón su apoyo mis amigos. Muchas gracias, bienvenido y dejen su like amigos, dejen su like y también dejen su comentario amigos. Y siempre vamos a seguir con los videos, ¿verdad? Y van a estar los integrantes del canal pues presentándose en los videos siempre, como siempre mis queridos amigos. Esperando que más adelante pues ellos cada vez más pues lleguen a ir lejando, ¿verdad? Porque la verdad al principio pues uno no se adapta muy bien, pero espero nos comprendan ya que estamos un poco aprendiendo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su comprensión y siempre no olviden compartir el video, tengan su like, comenten también. Muchas gracias mis queridos amigos. Bendiciones. Nos miraremos hasta la próxima.